qué tal amigos muy muy buenos días pues mire ahora andamos acá justamente en la mina san bernabé una mina que ya tiene bastantes años estamos aquí con nuestro buen amigo de años de muchos años aquí el dueño justamente de la mina san bernabé estábamos a un kilómetro de aquí del crucero justamente para ir a la ufa pero bueno pues ahorita estamos aquí con el señor cuauhtémoc espinosa jaime este pues estamos justamente en esa plática de para traer el primero de noviembre aquí a los autos de interclub zacatecas y qué bueno porque nos haya dado las facilidades para aquí organizar el evento bueno pues mi amigo tovar de gente que lo acompaña me da mucho gusto saludarlo usted sabe que yo le tengo una alta estimación no de ahora somos conocidos de hace muchos años en la lucha periodística en la lucha social hoy nos encontramos en otro tema que es importante y quiero felicitarlo este por ese impulso por esa forma de impulsar el deporte la recreación la convivencia de la gente si lo felicito por esta gran idea que tiene usted pero también le agradezco yo este que haya nos haya distinguido hacer uso de estas instalaciones que estas instalaciones es la casa de todos ustedes que nos están escuchando este proyecto pues usted sabe usted es fundador de este proyecto y aquí venimos a la inauguración venimos a la inauguración cuando iniciamos los trabajos para hacer el desarrollo inmobiliario y campo de golf que seguimos trabajando muy fuerte como verá ya han cambiado la siembra de árboles en la cuestión ecológica el aire la naturaleza las estrellas del cielo azul es hermoso y qué bueno que ahora nos van a hacer el favor de acompañarnos pues una cantidad importante de zacatecanos y no zacatecanos y yo quiero que se sienta como en su casa no no muy amable gracias pues bueno estamos hablando de 150 a 200 autos los que se pretenden ya vimos el terreno gracias también por toda la facilidad que nos está dando nos está brindando para emparejar los espacios para acomodar para tener un mejor evento y pues bueno darle continuación y darle sobre todo promoción a la mina san bernabé que mucha gente aquí estamos a escasos cinco kilómetros del centro y no 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 ubican todavía muy bien pero porque mejor darle esa promoción si es que efectivamente yo creo que en estos momentos un acto de esta naturaleza tiene un gran impacto social porque la pandemia nos ha restringido muchos espacios para podernos divertir pero qué importante pues que hoy nos hayan ustedes seleccionado y tomado en cuenta para que la población zacatecana o los dueños de actos o como usted le dice que los vamos a estar invitando año con año pero ahorita bueno es la primera vez que estamos ahora el día primero de noviembre me dice que van a llevar a cabo yo espero que esto lo podamos hacer cada año porque quiero invitarlo a que cada año vengamos a hacer una replantación de árboles para que aquí se vea más bonito y ayudar a zacatecas a que su ambiente sea más agradable y junto con el deporte y junto con la distracción o la cultura del acto pues bienvenido a mí me da mucho gusto recibirlos recibirlos a todos ustedes porque yo si quisiera compartir si usted me lo permite que aquí donde estamos nosotros parados aquí donde estamos haciendo este reportaje pues aquí se fundó zacatecas un 8 de septiembre de 1546 no como se dice allá eh la fundación fue aquí que es producto de la minería y obviamente aquí fue un 13 de sin más no me recuerdo un 13 de junio de 1546 llegó por primera vez juan de tolos a explotar ya desde el punto de vista comercial esta mina se considera a reserva de hacer ajustes históricos se considera la primera mina del todo el continente americano de aquí de esta mina partieron todos los evangelistas todos los que fueron a evangelizar el norte el padre quino de aquí surge la tecnología prácticamente hacia la parte del sur hasta llegar a chile entonces estamos en un en un lugar muy muy significativo muy importante porque esta es historia pero no solamente esta es la historia sino que hay un tema que inclusive lo vamos a destacar que esta mina junto con todas las otras minas que están cercanas produjeron por 100 años una tercera parte del mineral con que se construyó las monedas que circularon en toda europa para que se dé una idea pero es importante también que ahora que va usted a compartir y con sus gentes que aquí fue la revolución mexicana del día 23 de junio de 1914 aquí entró felipe ángeles hay aquí una presa que se llama la presa de reyes que en el parte que da felipe ángeles al general dice que ahí tuvo punto de morir este tanto felipe ángeles como el general francisco villa producto de un cañonazo de los de los soldados pues del ejército con el ejército que existe entonces bueno pues aquí estamos y luego pues ecología aquí somos ecológicos como verá usted hace 20 años pues aquí no había ni un árbol ahora ahorita podemos presumir que ya tenemos dos mil árboles plantados no que bueno y ese es eso justamente también para el deporte porque mejor la naturaleza y que mejor hacia el aire libre estamos bueno hace rato usted lo mencionaba por aquello de la pandemia estamos al aire libre de alguna forma es obvio que a toda la gente que nos va a acompañar se les va a exigir que traigan su cubrebocas pero este ahorita no lo bajamos porque estamos hablando pero pero si es bueno y no pues que mejor que conozcan aquí la la mina la mina san bernabé aquí hay recorridos turísticos déjenme comentarles igual si usted quiere hay recorridos turísticos de cuatrimotos de una jeep de un tubular y también eso es lo bonito de justamente apoyando siempre el deporte aquí en zacatecas y qué mejor con esa historia que nos acaba de contar no y además si quiero decirle adicionalmente yo creo que hay que compartirlo con sus socios y con el público que lo va a ver por su programa de deportes que tiene que contamos con una mina natural es decir una mina de oscura una mina que le permite a usted tener una cultura adicional de lo que fue la minería y cómo se explotó la minería hace cuatro quinientos años cómo se explotó se explota la minería recientemente qué es lo que significa estar en la oscuridad fíjese yo no sabía le comento porque los mineros hablan muy fuerte y porque se oye que como que están enojada porque ellos se comunicaban con puros gritos abajo pues no había nada y la otra como por ejemplo a los mineros les gusta mucho el mezcal pues a los mineros de los autos pero a los de los autos ya es por lujo si ahora ya es por lujo a los mineros lo utilizaban por cuestión de salud porque era la manera de bajar todos los polvos que se le concentraba entonces hay muchas anécdotas yo le doy la bienvenida y créanme de veras se los digo a todo el público que nos escuchando que yo tengo gran afecto por el joven tobar que es un gran amigo y de los compañeros que lo acompañan hoy pero sobre todo que les recibimos con los brazos abiertos a quien así lo decida nosotros siempre estaremos siempre prestando estos servicios de una manera casi casi de tipo social muy amable muy amable y el compromiso mi tobar de venir a hacer una reforestación este todos los clubes claro que si fíjese que que eso si les voy a hacer una invitación y no solamente a todos los clubes sino hacemos una invitación a todo el público no será ya en este año porque ya se concluyó la el periodo de plantación pero para el próximo año si los invitamos a poner un árbol porque aquí si los cuidamos aquí si les ponemos agua aquí si les ponemos fertilizante y sobre todo quien lo viene a sembrar le pedimos que lo venga a regar y sobre todo verlo crecer que sea parte de la historia de él como una fuera de la historia del mismo que la siembra claro lo planta bueno perfecto no pues muy amable muchas gracias y primero Dios el primero de noviembre aquí los esperamos aquí ah y también lo esperamos para que nos acompañe a la premiación mi gusto también arrimece para que nos comience gracias justamente este la idea que se pretende va a haber concursos de autos de gente disfraces premios este reconocimientos también vamos a dar creo que hasta una leyenda quiere hacer verdad pues vamos a hacer una temática del día de muerto porque no vamos a preparar algo para que la gente se venga puede venir público van a invitar al público no con la pura gente de los autos tenemos créanme con eso se asigue ok muy bien con el que quiera también venir pues bienvenido amigos unas últimas palabras de usted como parte de Interclub no pues muchas gracias y también bueno soy soy este representante de un club de autos también que se llama el Iptin Zacatecas bueno tengo la sede Zacatecas que tenemos sede en cada estado también este nos echamos el compromiso de venir para el próximo año a reforzar que se pueda apoyar así como nos está echando la mano también nosotros vamos a hacer el compromiso de... por Zacatecas por la gente que se viene a divertir aquí un espacio de que quieran vienen una cervecita una tapadita un recorrido en moto un recorrido ándele o en gocha para que se sepan aprovechar lo que se tiene no y ahí para no y el gocha para aprovechar del club contra club ay tú me caes no tú me caes allí donde se traen a las mujeres ándele para que se vengan de ustedes de hecho el Rayo quiere venir para Zacatecas él es de Torreón es el mero bueno de todos los clubes nacionales internacionales tiene club en Estados Unidos es el bueno de las sedes y él quiere venir pues aquí lo invitamos al Rayo porque va a haber este programa el Rayo que se venda como Rayo bienvenido exacto no bueno pues nos vamos muchas gracias por acompañarnos gracias mi Gus este señor de verdad con todo cariño gracias por recibirnos y pues ya lo mencionamos primero Dios el primero de noviembre de seis de la tarde a diez once y media de la noche es el espacio lo que por ser día de muerto lo queremos hacer tipo de terror así para que se vea más tarde noche más de noche entonces este los primeros Dios y muchas gracias de verdad muchas gracias no le puedo dar la mano no le puedo dar la mano porque si no nos vemos el esquema jurídico saludos para todos de intercambio